Hola, soy Juan Pablo Medina y me declaro fan, muy fan de la América. Vamos a ver qué tan fan soy. ¿Contra qué equipos juegan los clásicos el América? Bueno, pues el Guadalajara. Contra el Cruz Azul. Contra Pumas. ¿En qué año y quién fundó al Club América? No, pues ahí sí lo voy a tener. ¡No soy tan fan! Entonces, ¿en qué año, güey, no? No, no sé. Charla. Además de águilas, mencionan tres motes que ha tenido el América. Este... Los canarios. Este... Azulcremas. Y... ¡Ay, güey! ¿Qué otro? Este... Y me voy a quedar a uno, güey. Emplumados, puede ser. ¿Los millonarios? ¿Cuántos títulos de liga, sin contar los del chanfle, tiene el América? Trece. ¿En qué temporada fue campeón por última vez? ¿Dos mil... qué fue? ¿16? ¿18? ¿2018? ¿Puede ser? ¿Sí? ¿De qué países son originarios Kalusha, Bualia y Kansuah, Mambiyu? Este... Era de Camerún. Y Kalusha era de... De Zambia. ¿Cómo se les conocía a ambos jugadores africanos en el América? ¿Cómo se les conocía? ¡Ay, ya está cabrón! Este... No, pues no. No me acuerdo. Pero dime, dime cómo se les hicieron. ¡Abejas africanas! ¿Tú te acordabas de eso? Ahorita que lo dijeron. Ahorita que lo dijeron, sí. Además del piojo Herrera, menciona a otro piojo que ha estado en el América. Eh... Muy fácil. ¿Sí? El piojo López. Claro. Muy bien. Menciona a cinco porteros que han jugado en el América. Ok. Chávez. Celada. Este... Ochoa. Ay, es muy fácil esto. Eh... Muñoz. Y... Este... ¿Cinco me dijiste? Y... Puta. Este... ¿Qué es el portero del América? Becerra puede ser... Sí. Sí. ¿Qué otro decías tú? Ríos. Claro. Rivers. ¿Cuántos campeonatos obtuvo Cuauhtémoc Blanco con el América? No sé, pero es ídolo. ¡Au! ¡Héroe! ¿Después de cuántos años volvió a ser campeón en el América dirigidos por Manuel Lapuente? ¿Cuántos años después? No tengo ni idea. ¿Tres años después de Lapuente? No, pues no esos datos sí. Esos datos te los maneja el almanaque Martín Alto. ¿Qué tiene? ¿Quién fue el último campeón de goleo del América? El último campeón de goleo del América. ¿Benítez no fue? ¿Sí? ¡Ay, qué pasa! ¿Qué equipo argentino le ganó la final de la Copa Sudamericana? Porque el Boca fue en la... No fue en la Sudamericana. La Sudamericana era... Fue en Libertadores en el final. La Sudamericana... Híjole, era uno con uniforme azul, ¿no? No. ¿Sí? Arsenal. Era muy bien. Lo hiciste como preguntando. ¿Contra qué equipo se formó una batalla campal en la cancha durante un partido de Copa Libertadores? Un equipo brasileño en el Azteca. Yo estaba ahí. ¿Qué tal se oyen los monólogos? Están soplando. ¿Sí se escucha como me están soplando? ¡No, Caetano! Se oye así el... ¡Ay, ya! Daniela, por Dios. Para ya. Ya, ya, ya vimos que no se ha ido a par. Está bien, para con esto de los números. La masacre, por favor. Ya, ya, ya estoy sudando. Tequila. No, sí. ¿Cuántos torneos ha dirigido Miguel Herrera a la América y hasta qué distancias ha llegado en todos estos? Miguel Herrera, o sea, a ver, pues ha llegado a semifinales y a finales. En todos. No sabemos, pero ¿cuántos torneos? Pues lleva como... Eh... ¿Como nueve? ¿Sí? Ándale, pues. Soy súper fan de la América y del producto más blanco. Claro que sí. Gracias.